Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Eso vida Yo te amo Te quiero mucho Tocar tu piel Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Llevar Llevar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú te amas Yo te amo Tú te amas Yo te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Qué falta tú Qué falta tú me amas Qué falta yo te amaré Contigo se va Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Oh, 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 oh Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al par Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Sufrirás cuando intentes ser feliz En la forma como te he enseñado yo 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 Y por qué me dijiste que me querías No, yo nunca dije que te quería Simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí que me gustas Yo fingí igual que tú Consigues lo que buscas Consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú fingí Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De una mujer No te него que me gustas Pero no te esperas No te quiero Lo que buscas Lo que buscas Lo que buscas No te niego que me gustas Lo que buscas Pero no te quiero Lo que buscas Y lo que buscas Tu deseo no es amor sincero Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de... Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden verlos Bueno, pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto un amor 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 Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque llorando Más porque llorando Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Me falta tu nada Me falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento Yo hubo yo te amo No está bien Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido El dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada Una lágrima asomada, yo no pude contener Si crucé por los caminos, como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan, el valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera, como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El viejo tiempo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba En cada vuelta dejaba En cada vuelta dejaba, pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era para mí la vida entera Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Y que nunca volverá Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía Lo final de todo De una mañana de sol Vivirás en mi Vivirás en laonne Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Oh, carta de Ernesto ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía Querida mía, perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el higón Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena De la pena Deja de llorar Chiquicha Deja de llorar Chiquicha Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Que tiene el pelo largo Que estoy en la universidad Y la han visto en mi auto sentada muy junto a mí Que quién es ella Pero no te das cuenta que si seguimos así ¿Dónde vamos a parar amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos y reclamos Que embarga en nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? Sin pensarlo mi amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Te gusta cuando yo te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres complacer Y solo pides que te ame Me pides que te de y te ponga en par de poses Que te hable malo después de las 12 Te lleves pa' ese hotel donde siempre hago que goces Y te haga mojar cada vez que te roces Tú quieres de esto y yo quiero de aquello Ese booty se ve demasiado de bello Quiero incluirme en la lista De los que lo tocan con la mano Y no solo con las vistas Gato salvaje, aquí está Gato salvaje, aquí está Apoquítate los tantos y apaga la luz Que te voy a comer sin bajar la actitud Yo quiero verte venir Quiero sentirte y hacerte a mí Tu huevo va a sustituir Me he visto de voz y quiero construir Me gusta de negro con red Me sigue en la red Le he visto la red Le compro un tubo de solete Y se prende como prende la turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el grito Me llama porque la exito Ella no es maldita y que yo soy maldito Conmigo hace atrocidades Loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver por no con auriculares Me gusta cuando yo Te hago venir Y te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Te ahogas en placer Y solo pides que Siempre que llamo loco Es con tan solo hablar le hago que se mueve Te muerde los labios Me dice dile tú a estas perras Que desaloven Te gusta caber Te gusta prender Ya tú no eres de él Un jacuzzi en el ombligo Tú eres la diabla Yo te he vendido Y ese mundo es todo Dos mil lovas y luna llena Soy tu lolo Si me esperas en ropa interior A ella me pongo máscara y te robo Te robo No le he metido desde anoche Veinticuatro calaprenda Le gusta tanto que hasta me recomiendan La pana tuya quiere que yo le meta Me ahogas en placer Te llevo a otro nivel Y solo pides que Te, 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 te Te gusta jugando yo Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te, te, te Te gusta jugando yo Te hago venir Te, te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te, te Dame, te hiciste Tus nalgas son hechas Sin ordeñarlo Mi bicho te le echa El dinamita se prende sin mecha Esta bellaca Sin copo y bohecha Es una leona Mamando bicho Es la campeona Fuma y se ve en viaje No le gusta lo cool Si solo es eso salvaje Es una leona Mamando bicho Es la campeona Fuma y se ve en viaje Tu chocha es autoexpreso Y no es pago pegaje Oye bebé Oye bebé Askele Siempre me llaman amigo Que soy el que Vení, vení Ya se vení Digo lo sabe De Rico Las Inc Laia Vigiboy Scuddy Latin Witch Canales Inc La noche cubre ya La noche cubre ya Con su negro crezón De la ciudad a las calles Se cruza la gente Con pausa de acción La luz artificial Con débil proyección No viste a la penumbra Que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Ese triste plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo va Esa infamante ley Que amaron a un aristócrata Siendo un plebeyo es Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También piñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Mi sangre aunque plebeya También piñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Ya cansado de buscar Entre rostros sin calor Una voz que me recuerde Que aún existe el amor Pues tan solo hay que esperar Solo un tiempo y nada más El corazón no marchita Cuando necesita amar Tan solo tu amor Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita de calor El libro de mi vida Necesita de calor Hoy es todo en la vida Hoy es todo realidad Porque el juego terminó Vamos juntos de la mano Llenos de felicidad Pero rostros con calor Pero rostros con calor Hay palabras de amistad Hoy es todo diferente Al fin he aprendido a amar ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita de calor ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita de calor ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor Tan solo tu amor Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita de calor Necesita de calor ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor ¿Qué puedo pedir? 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 ¿Qué puedo pedir?